Y ahora tenemos con nosotros por segundo año, bueno, por segundo año, por segunda vez dentro de los encuentros a Nuria Rodríguez Ortega, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Nuria Rodríguez Ortega es catedrática de Historia del Arte y directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, donde dirige un laboratorio de investigación y formación centrado en los estudios de Historia del Arte y Cultura Artística desde una perspectiva digital y computacional. Desde el 2018 es también subdirectora de la Cátedra Picasso, Fundación Málaga, donde coordina el análisis de la producción gráfica de Picasso mediante tecnologías de inteligencia artificial. Desde 2017 es la presidenta de la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas. De 2007 hasta 2013 fue su directora del Museo de Patrimonio Municipal de Málaga. Y hoy el título de su ponencia, nuevos modelos de ordenación y gestión de contenidos visuales en la intersección hombre-máquina. Cuando quieras, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Además, estuvimos hasta el último momento sabiendo si podía venir presencialmente, pero todo ha podido ser y estamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Voy a empezar el protocolo de quitarme la mascarilla, de guardarla en la bolsita, de lavarme las manos… Y, en fin, pues sí, estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias a Elena, a Artium por invitarme por segunda vez para compartir con vosotros estas jornadas. Y, efectivamente, sí, afortunadamente presencialmente, con muchas dificultades, pero presencialmente. Estoy haciendo tiempo porque es que esto no se va. Bien, estoy muy contenta, además, porque la jornada de hoy me permite hablar de un marco o de una línea de trabajo que tenemos en el Grupo de Investigación y Artic Lab, que yo coordino en la Universidad de Málaga, que llevamos al Catalog. Cuando esta mañana Mar Fernández ha hablado del Congreso de Reloading Catalog, que tuvo lugar en Málaga, tiene que ver con este marco de trabajo y de investigación. Y es una línea de trabajo que parte de una premisa y se articula en torno a una pregunta, a una pregunta de investigación. La premisa es la siguiente, es decir, partimos de la asunción de que todas las categorías que utilizamos para ordenar el mundo, para su comprensión, para su conocimiento, están siempre remitidas a un marco epistémico, que es donde tienen sentido y significación, como ya nos habló Foucault en el año 66. Y, al mismo tiempo, las condiciones materiales que definen el momento histórico que a nosotros nos ha tocado vivir, también influyen en cómo construimos sistemas de clasificación y, por tanto, cómo ordenamos, cómo categorizamos, cómo comprendemos y cómo conocemos el mundo, como muy bien nos explicaron Geoffrey Boker y Susan Leckstar en este libro del año 99. Por tanto, si esta es la premisa, la pregunta de investigación es la siguiente. ¿De qué manera las transformaciones epistemológicas y materiales que venimos experimentando desde hace bastante tiempo nos llevan a una reconsideración de los regímenes ordenadores, de los procesos de categorización y de catalogación de la producción cultural y, en definitiva, de las prácticas de archivo? Pues bien, entre todas estas transformaciones epistemológicas y materiales que estamos experimentando, en esta sesión de hoy, en la presentación de hoy, yo me voy a centrar en una que a nosotros nos interesa especialmente y tiene que ver con esto que nos recuerda Mario Carpo en su libro El segundo giro digital de 2017, en el que nos dice que si bien el primer giro digital tuvo que ver con bits y con átomos y, por tanto, de lo que estuvimos hablando durante mucho tiempo fue de un proceso de transformación física, el segundo giro digital, que es en el que nos encontramos hoy y que, de alguna manera, también tiene que ver con esto que llamamos segundo a la sociedad postdigital, tiene que ver con bits y con neuronas y, por tanto, de lo que estamos hablando es una transformación de los procesos de cognición. Este giro cognitivo, que por supuesto también se relaciona con toda la prevalencia que han asumido las ciencias cognitivas, la investigación sobre el cerebro, el comportamiento humano, etcétera, sitúa a la inteligencia artificial y a los sistemas computacionales autónomos basados en machine learning y en deep learning, lo que conocemos como redes neuronales, como una de las fuerzas motrices modeladoras del mundo contemporáneo que, por tanto, exigen una mayor atención. Junto a este giro cognitivo, es decir, al mismo tiempo y simultáneamente, estamos asistiendo a una reconfiguración. Ahí se ha quedado, ¿eh? Ahora. Como decía, estamos asistiendo a una reconfiguración de la realidad en una especie de lo que podríamos llamar continuidad material o hibridación de materialidades diversas, donde los límites entre lo humano, lo maquínico, lo natural, lo biológico, lo artificial, lo cultural, están completamente diluidas. Es decir, la realidad se configura como una especie de ecología enredada, donde ya es muy difícil mantener los límites categoriales tradicionales que habíamos utilizado para distinguir entre lo humano, lo tecnológico, lo natural, lo biológico, lo cultural, lo artificial, todo esto aparece enredado. Para poder dar cuenta, para poder interpretar esta nueva configuración de la realidad, se han propuesto conceptos interesantes, pero a mí me interesa especialmente y me interesa por el énfasis que ponen los procesos cognitivos esta idea de ensamblaje cognitivo que propone Catherine Hales en su último libro Anzot del año 2017 y que Catherine Hales propone casi casi como una superación de la idea de ensamblaje tecno-humano, que también se había propuesto en otros planteamientos materialistas. Y lo propone como superación justamente porque incluye la noción de cognición como realmente la categoría con valor agencial, operativa y actuante en los procesos decisionales. Catherine Hales entiende la cognición, y esto es muy importante por lo que voy a contar hoy, desde una perspectiva amplia y expandida. Es decir, no solamente la cognición consciente, sino otras formas de cognición, como la cognición no consciente. La entiende de una mera distribuida, es decir, la cognición no como algo que acontece solo en el cerebro humano, sino que tiene lugar en todo un conjunto de sistemas distribuidos que están interactuando entre sí y la entiende de una perspectiva pos-humana. Es decir, no solamente hay formas de cognición humana, sino que tenemos también formas de cognición no humanas, entre las que se encontrarían las formas de cognición maquínicas o formas de cognición artificiales, que es lo que conocemos popularmente, como inteligencia artificial. De alguna manera, esto evoca algo que ya enunció Carlos Maldonado hace bastante tiempo, y es el fin del paradigma encefalocéntrico. Es decir, el fin de la idea de que el conocimiento se produce única y exclusivamente en el cerebro humano. Y la configuración de este planteamiento y de este escenario tiene consecuencias importantes, y una de ellas es el desplazamiento que se produce del ser humano y del sujeto en relación con los procesos de producción de conocimiento, los procesos de cognición-visión, como vamos a ver ahora, y los procesos decisionales. Por eso no hay de extrañar que se haya anunciado muy platillo que la Bienal de Bucarest, en el año 2022, va a estar comisariada por un dispositivo de inteligencia artificial al que han dado nombre, no sé si de Harvest, Jarvis, no sé cómo pronunciarlo. En cualquier caso, más allá de estos anuncios que tiene mucho de marketing, lo cierto es que este desplazamiento se ha producido de una manera real y efectiva. Y esto implica necesariamente adoptar un punto de vista post-antropocéntrico cuando hablamos de procesos de producción de conocimiento y cuando hablamos de procesos de categorización y ordenación de la producción cultural. Y sobre todo en este tema que nos ocupa hoy, regímenes, ordenadores, procesos de catalogación, categorización, ordenación de la producción cultural, este desplazamiento es especialmente significativo, porque los regímenes ordenadores tradicionalmente han estado basados en una relación sujeto-objeto. Un sujeto que nombra, un sujeto que enuncia, un sujeto que dice dónde tiene que ir cada cosa en su sitio. Y un objeto que es enunciado, que es nombrado, que es situado en su lugar en el mundo. De alguna manera, es la imagen arquetípica de Adán en el paraíso, poniendo nombre a las cosas y poniendo cada cosa en el sitio que le corresponde en la jerarquía de la creación como dueño y a modelo creado. Pues bien, este escenario se ha trastocado completamente como consecuencia de la alteración que se ha producido en esa relación sujeto-objeto debido a la incorporación o a la entrada en escena de un nuevo actor, como diría Catherine Hales, de una nueva entidad con agencia cognitiva. Bien, este escenario de interacción hombre-máquina, bajo mi punto de vista, y este desde luego en mi posicionamiento epistemológico, pero también lo es político, implica indagar sobre espacios de colaboración, de hibridación, de negociación entre lo que podríamos llamar la cognición humana y la cognición maquínica, aunque es cierto que esta terminología todavía se encuentra en discusión, con vistas a abrir nuevos espacios de conocimiento, a nuevas maneras de interpretar la producción cultural, nuevas posibilidades de ordenación. Creo que este punto de vista o este posicionamiento es más útil y productivo que instalarnos en visiones apocalípticas que no nos conducen a ningún sitio y creo que no es este el sentir de este auditorio, pero tampoco dejarnos llevar por visiones tecnotópicas y acríticas sobre la tecnología que al final a lo único que nos conducen es al sometimiento, a la subordinación del sujeto respecto del imperativo de la máquina, respecto del imperativo de los algoritmos y, por supuesto, respecto del imperativo de los propietarios y dueños de las máquinas, de los algoritmos y de la tecnología que utilizamos. Por tanto, de cómo el tema que nos ocupa regímenes, ordenadores, procesos, prácticas de catalogación, de categorización de la producción cultural, de naturaleza visual, de cómo esto se puede convertir en un escenario para indagar en otros espacios de conciliación, de colaboración, de negociación hombre-máquina, es justamente de lo que va mi presentación hoy. Bueno, pues hecha esta brevísima para mi introducción, porque yo me podría extender muchísimo más, en lo que sigue me voy a centrar en una serie de proyectos que están utilizando tecnologías de visión por computadora en cuanto que rama de la inteligencia artificial que trata de emular todavía vagamente el comportamiento de la visión humana porque creo que plantea problemáticas epistemológicas y metodológicas que son interesantes para esta cuestión de cómo ordenar, cómo categorizar la producción cultural. Bien, es cierto que el perfeccionamiento de las tecnologías de visión por computadora está abriendo caminos importantísimos de investigación en el ámbito de la historia del arte, de los estudios visuales en general y también en el ámbito de los museos y de las instituciones culturales. De hecho, en esta diapositiva que le he tomado prestada de la navidad espesa, se puede ver cómo en los últimos años se ha producido un incremento muy importante del uso de tecnologías de inteligencia artificial, pero especialmente de visión por computadora en el ámbito de los museos y de las instituciones culturales. Esto es así por la potencialidad analítica que tienen estas tecnologías. Estas tecnologías, por ejemplo, pueden reconocer en un número ingente de imágenes, detalles, objetos, motivos, formas y ordenar y clasificar esas imágenes de acuerdo con estos criterios o puede calcular la probabilidad estadística de que una imagen o conjunto de imágenes pertenezca a un autor, a un periodo, a un estilo, a un género determinado. De hecho, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la visión por computadora, las características o los atributos que nosotros normalmente identificamos con un periodo, con un autor, con un género, no es más que un modelo estadístico. Por tanto, para una red neuronal, entre nada, no le es muy difícil calcular la probabilidad de que una imagen o conjunto de imágenes, en función de sus características traducidas a números, pues se asemejen más o menos a un determinado modelo estadístico. Esta capacidad de análisis explica el por qué buena parte de las tecnologías de visión por computadora se están utilizando actualmente para la optimización de sistemas de clasificación automática en grandes conjuntos de imágenes. Lo cual, para las instituciones culturales que tienen que gestionar grandes cantidades de imágenes, pues esto resulta sumamente útil. No obstante, en estos proyectos, en las redes neuronales están entrenadas para categorizar y para clasificar la producción cultural, podríamos decir que disciplinarmente, es decir, están entrenadas con las categorías sobre las que tradicionalmente hemos fundado la ordenación del campo del arte. Y ese es realmente el objetivo de estos proyectos, generado una especie como de súper historiador del arte o súper documentalista, que tenga una capacidad de gestión de imágenes inalcanzable para un ser humano. Es cierto también, no obstante, que estas tecnologías también se están utilizando para la generación automática de nuevos tipos de datos y metadatos con el objetivo de amplificar los tipos de informaciones y descripciones que tradicionalmente proporcionan los registros de las colecciones. La idea es amplificar también las posibilidades de descubrimiento online, de acceso, de conexión con otros componentes dentro de la colección. Y quizá uno de los proyectos más significativos sea este, de los museos de arte de la Universidad de Harvard, que desde el año 2016 lleva construyendo un repositorio de más de 28 millones de datos y de descripciones para más de 100.000 obras de arte, datos y metadatos que han sido generados automáticamente mediante tecnologías de Machine Learning. Para ello, lo que están haciendo es recolectar los datos y metadatos generados automáticamente por cinco proveedores de servicios de inteligencia artificial y de visión por computadora, que son las que están aquí, Amazon, Clarify, Imaga, Google y Microsoft. Cada una de las piezas de la colección, por tanto, están descritas con los diferentes tipos de anotaciones generados automáticamente que proporcionan cada uno de estos servidores o proveedores de servicios de inteligencia artificial. Luego, el sistema de gestión no es que sea muy complejo, es decir, se basa en el fondo tradicional de búsqueda mediante palabra clave en la caja de búsqueda, pues el usuario introduce la palabra clave que quiera y el sistema le devuelve todas las piezas de la colección que han sido etiquetadas automáticamente mediante la palabra clave que él ha utilizado. Luego, ya dentro de cada uno de los registros, el usuario puede ver los distintos tipos de anotaciones y de descripciones que han sido proporcionadas por estos servidores o servicios de inteligencia artificial. Y, como vemos, realmente a veces las descripciones son distintas a las que tradicionalmente hayamos tenido los registros de las colecciones. Además, de estos distintos o cinco conjuntos de anotaciones distintas, que, como vemos, además son distintas, pues tenemos reconocimiento facial, análisis predictivo de presencia de edades, sexos o emociones en las imágenes, análisis de características, descripciones, reconocimiento textual, etcétera, etcétera. Lo cual, de alguna manera, aquí nos encontramos con los mismos objetivos que fundaron los proyectos de folxónoma y de etiquetado social que proliferaron en las primeras décadas de los 2000, porque el objetivo es el mismo, es amplificar los puntos de acceso más allá, o las perspectivas, más allá del conocimiento experto, más allá de lo puramente histórico-artístico, con lo cual se están buscando nuevos modelos de descripción de colecciones que, a su vez, remitan a otras maneras de interpretar y de entender la producción cultural. Porque, de hecho, y voy para atrás, si nos damos cuenta, y no sé si se verá muy bien, sí, ¿no? Bueno, de burlín. Cada uno de estos conjuntos de anotaciones distintos que están proporcionados por los distintos proveedores de servicios de inteligencia artificial, los podríamos entender como distintas interpretaciones maquínicas, si podemos utilizar ese término, que hace la inteligencia artificial, o los distintos tipos de inteligencia artificial, a la hora de interpretar y de comprender y de describir esas imágenes. Con lo cual, aquí se ve un campo de investigación muy interesante para poder comparar esas distintas formas que tienen los dispositivos de inteligencia artificial de entender y de leer las imágenes, que, por supuesto, tienen que ver con los datasets de entrenamientos, con los tipos de algoritmos que están utilizando, pero también comparar la manera en la que la máquina interpreta, lee, describe estas imágenes y la manera en la que lo hacemos nosotros. Porque, como vemos aquí, la diferencia no es solamente cuantitativa, sino que también es cualitativa. Por lo tanto, se abre un campo de investigación muy interesante, que va incluso más allá de la propia cuestión de categorización o de ordenación de la producción cultural. No obstante, bajo mi punto de vista, yo creo que aquí el gran reto que nosotros confrontamos es cómo hacer de estas nuevas etiquetas o metadatos o descripciones algo realmente productivo, es decir, algo que nos permita abrir nuevas vías de conocimiento, nuevas maneras de interpretar y de comprender la producción cultural, más de que sea una simple curiosidad y que estemos recolectando datos, porque, bueno, están ahí, los podemos recolectar, se producen automáticamente y ya está. Bien, sin menoscamos del interés que tienen estos proyectos, yo creo que nos damos cuenta de que aquí la inteligencia artificial está entrenada para que se comporte como lo haría un ser humano, es decir, está entrenada con las categorías que proceden del conocimiento humano y con los, podríamos llamar, categorías que proceden de los sistemas disciplinares y epistemológicos que hemos desarrollado. Por tanto, desde el punto de vista de los regímenes ordenadores, no plantean una diferencia sustancial respecto de categorías de ordenación previas o sistemas epistemológicos y disciplinares ya existentes. Por supuesto, estos proyectos plantean otro tipo de problemas que son muy, muy importantes y a los que tenemos que atender, por ejemplo, pues los sesgos y los vallas que están embebidos en las etiquetas con las que se entrenan los datasets y que además son vallas y sesgos que pueden quedar reificados en estas ordenaciones y no solamente reificados, sino encima legitimados debido a ese carácter neutral y objetivo que en nuestro imaginario asociamos con lo tecnológico. Vayas en los propios algoritmos, problemas de representatividad cultural y, por supuesto, problemas de dependencia respecto de las corporaciones tecnológicas que están produciendo estos datasets, esos algoritmos que están proporcionando estos servicios con el consiguiente desplazamiento del principio de autoridad y de legitimidad desde las instituciones culturales hasta las corporaciones tecnológicas. Es decir, que sobre todo esto tenemos que pensar. Pero desde el punto de vista de configuración, desarrollo de nuevos sistemas epistemológicos que nos permitan desarrollar nuevas categorías para ordenar y para organizar la producción artístico-visual, quizás sea más interesante fijarnos en algunos proyectos que están utilizando lo que se llama redes neuronales no supervisadas. Es decir, redes neuronales en las que teóricamente las categorías que forman parte del conocimiento humano o de nuestros sistemas disciplinares y epistemológicos no interfieren directamente en la manera en la que las redes neuronales organizan o ordenan la producción artístico-visual. Por tanto, estas ordenaciones maquínicas, si es que podemos utilizar nuevamente este término, pues nos confrontan con la necesidad de repensar o de poner en cuestión las categorías que tradicionalmente hemos utilizado en la ordenación del campo del arte y también plantearnos cuál pudiera ser el valor heurístico de estas ordenaciones visuales para proporcionar o para buscar o para proponer nuevas maneras, nuevas posibilidades de ordenación y de categorización de la producción artístico-visual. Para ello, claro, lo primero que tenemos que hacer es poner en confrontación el ver humano y el ver artificial, porque aunque el ver humano y el ver artificial es una tecnología bioinspirada, existen diferencias cualitativas muy importantes. De hecho, la cuestión del ver en cuanto a que uno de los mecanismos que operan en la ordenación y categorización del mundo es sustancial, porque, como ya sabemos, la acción del ver no es solamente un acto perceptivo de captación de impresiones sensibles, es un acto perceptivo cognitivo a través del cual llevamos a cabo una tarea inmediata, automática, de categorización de la realidad. Por eso, ante la pregunta de qué ves, nosotros no solemos contestar lo que realmente vemos, o lo que percibimos, mejor dicho, una serie de trazos grises que tienen una determinada configuración formal. Nosotros decimos lo que es, decimos es un pato o es un conejo, porque esa acción de categorización del ver es inmediata. Y esa dimensión semántica del ver no podemos renunciar a ella, es decir, no la podemos obviar, no podemos dejar de ver o un pato o un conejo. Pero tampoco podemos ver las dos cosas al mismo tiempo, que es una de las paradojas de estas imágenes dobles. ¿Por qué? Porque el ver es una acción de categorización. A esa manera de comportarse del ver humano tenemos que añadir la noción de mirada como construcción cultural. Porque, como ya sabemos, la mirada ni es objetiva, ni es neutra, sino que en ella intersecta toda una serie de capas de modelación cultural, subjetiva, disciplinar, epistemológica, que propende unos determinados modos del ver y dar lugar a unas determinadas políticas de la visión. Pues nada de eso sucede con las redes neuronales no supervisadas, que no tienen ni conocimiento pragmático, ni contextual, ni táctico, que es fundamental para la producción de sentido y para la interpretación de lo que vemos. Y, de alguna manera, tiene que ver con esto que en términos computacionales se llama el semantic gap, que es la diferencia que existe entre el ver cualitativo humano y el ver cuantitativo de la inteligencia artificial. Porque nosotros hablamos de ver, pero realmente un algoritmo de visión por computadora no ve. Lo que hace es calcular matemáticamente datos visuales traducidos a números. Es decir, es una visión, podríamos decir, cuantitativa. Hay todas las líneas de investigación para tratar de aminorar esta brecha, esta semántica, pero a mí me da la impresión que justamente el valor heurístico de estas acciones maquínicas está justamente en la brecha, en lo que diferencia el ver humano del ver artificial. Porque cuando dejamos en suspenso la lógica categoría humana, la dimensión semántica del ver, todas esas capas de modelación cultural que intersectan y modelan la manera en la que vemos, pues pueden suceder algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ante este conjunto de imágenes que aparentemente no tienen nada que ver entre sí y para la que nosotros utilizaríamos distintas categorías de clasificación, porque aquí estamos viendo algunos paisajes en contrapicado, estructuras rocosas, estructuras metálicas, un campo en floración, etc. Pues la visión artificial encuentra quizás para nosotros una sorpresiva similitud visivo-formal entre estas imágenes y las agrupa dentro de un mismo conjunto bajo un patrón que podríamos denominar texturas verticales irregulares. Estas imágenes pertenecen a la tesis doctora de Pilar Rosado, que es una artista visual que trabaja con redes neuronales y tomó como parte, digamos, como centro de su investigación el archivo fotográfico de Miquel Planas. El objetivo de la tesis era, utilizando tecnologías de visión por computadora, desarrollar sistemas estables de clasificación automática de imágenes. Y durante el proceso de investigación se demostró de qué modo las redes neuronales artificiales no supervisadas son capaces de detectar unidades o regiones visuales en las fotografías, en este caso, de Miquel Planas, que van más allá de la noción tradicional de tema, motivo, forma, que son las que solemos utilizar para la descripción y la clasificación de las imágenes. Y que incluso estas agrupaciones visuales se podrían interpretar como temas latentes, subyacentes, en el archivo fotográfico y la producción visual de Miquel Planas. Con lo cual, lo que está haciendo aquí la visión artificial, de alguna manera, es detectar una especie de taxonomía visual para la que todavía ni siquiera tenemos un vocabulario lingüístico que potencialmente se podría utilizar para ordenar y para categorizar la producción visual, en este caso, de Miquel Planas. Y es aquí, justamente, donde tienen lugar esos espacios de hibridación a los que yo me refería antes, de intersección hombre-máquina, porque esas agrupaciones visuales devienen en taxonomía cuando nosotros las reconocemos como tales y las nombramos como tales. Es decir, estas agrupaciones visuales se hacen significativas cuando nosotros somos capaces de encontrar cuál es la coherencia interna de esas agrupaciones y el criterio de ordenación. Y es entonces cuando esas unidades visuales detectadas por la inteligencia artificial se convierten en categorías ordenadoras en universo visual dado, en un proceso de transformación por el cual el ver cuantitativo de la máquina acaba convirtiéndose en ver cualitativo, subjetivado y cultural. Además, como nos damos cuenta, en estos procesos se produce una inversión de las lógicas clásicas de clasificación, porque aquí no partimos ni de un modelo de datos previamente definido, ni de unas taxonomías preexistentes, ni de vocabularios controlados ya previamente establecidos, sino que todo esto acontece a posteriori. Es decir, no es una clasificación a priorística, sino a posteriori. Una vez que el procesamiento computacional se ha producido, nosotros somos capaces de extraer una interpretación, un conocimiento de estas organizaciones visuales. Por eso hablamos de que son espacios heurísticos, porque abren vías de conocimiento, abren nuevas posibilidades de ordenación y categorización de la producción visual. No obstante, como la dimensión semántica existe, y en el ver humano, y ese semántica existe, muchas veces es el proceso de iteración entre el ver humano y el ver artificial, lo que realmente se convierte en un proceso heurístico y productivo. Y es en este contexto donde me gustaría mencionar algunos de los trabajos, todavía muy preliminares, pero creo que pueden ser interesantes en el contexto de este seminario, que estamos llevando a cabo en el marco de la Cátedra Picasso Fundación Málaga, que es una catedra universitaria de la Universidad de Málaga, que dirige el profesor Eugenio Carmona, con el que yo tengo la suerte de poder trabajar como director adjunta de la cátedra, y que está generosamente financiada por la Fundación Málaga y por la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso. Como su propio nombre indica, la Cátedra Picasso es un marco amplio de investigación sobre la obra y la figura de Pablo Picasso, pero el profesor Eugenio Carmona y yo decidimos que, en el primer bienio de desarrollo de la cátedra, que es donde nos encontramos ahora, íbamos a centrar la investigación en el álbum 7, uno de los cuadernos que tradicionalmente se han interpretado como dibujos preparatorios para la señorita de Aviño, en el que Picasso está trabajando de mayo-junio de 1907. Y en torno al álbum 7, lo que estamos desarrollando es un sistema de conocimiento que integra distintas tecnologías computacionales y de visualización, y una de ellas es precisamente la visión artificial, la visión por computadora, que estamos utilizando para el análisis de los dibujos que están contenidos en el cuaderno, en el álbum 7. El objetivo último de utilizar la visión por computadora es que, teniendo en cuenta la capacidad que tienen estas tecnologías de detectar estructuras, lógicas de comportamiento, patrones, contiguidades, etc., pues nos proporciona unos materiales interesantes para poder profundizar en la lógica interna que rige la producción visual de Picasso y más concretamente en lo que nos ocupa en su práctica dibujística. Para entender bien cuál es nuestra aproximación o el tipo de investigación que estamos nosotros desarrollando en torno al álbum 7, hay que tener en cuenta que nuestra aproximación conceptual al álbum es en términos de ecosistema. Es decir, para nosotros el álbum no es un cuaderno de hojas, una detrás de otra, con una serie de dibujos que tenemos que registrar, que tenemos que identificar o que tenemos que analizar. Para nosotros es un ecosistema visual. Y por tanto, la pregunta y el problema que nosotros confrontamos es cuáles son estas unidades visuales que configuran este ecosistema y cómo se relacionan entre sí. Por eso, para nosotros, la unidad de análisis, de registro, de categorización son lo que llamamos unidades visuales, no la hoja del cuaderno como se ha propuesto en otras catalografías previas del catálogo, perdón, del cuaderno. De hecho, como aquí vemos, en la propia cubierta del cuaderno, pues ya tenemos distintas unidades visuales de la silueta de pájaro, la tipografía del cuaderno, la caligrafía de Picasso, los garabatos, etcétera, que están codificados, identificados y descritos en nuestro sistema de conocimiento. Y aquí tenemos otros ejemplos. Incluso podríamos decir que para nosotros la hoja del cuaderno funciona al modo del talfen, de los talfen de Barbour, es decir, como un panel donde Picasso va incorporando distintas unidades visuales en distintos tiempos, entremezcladas entre sí, y que se relacionan de distinto modo. Por tanto, esta aproximación implica que una de las tareas que nosotros hemos tenido que hacer dentro de este proyecto es, en primer lugar, el diseño de un modelo de datos que sigue la forma de una ontología, es decir, unidades que se relacionan entre sí. Vemos que la unidad central es la unidad visual, pero también contemplamos otras unidades, unidades textuales, otros contenidos visuales que forman parte de la cultura artística y que de alguna manera se relacionan también con las unidades visuales del cuaderno. Este es el sistema de conocimiento mucho más amplio que yo no me voy a entretener ahora en explicarlo. Y hemos tenido también que desarrollar un sistema para categorizar, para clasificar y para identificar las distintas unidades visuales que aparecen en el cuaderno, teniendo en cuenta que para nosotros la unidad visual no queda circunscrita únicamente a estos elementos figurativos que podemos identificar con un contenido más o menos dado, sino cualquier tipo de unidad visual, de las manchas, los grafismos, los garabatos, etc. Para la anotación y la descripción de cada una de estas unidades visuales tenemos desarrollado distintas dimensiones de anotación, pero la que a mí me gustaría detenerme un poquito simplemente es a la dimensión gráfica, es decir, los trazos, los tipos de los trazos, la forma de los trazos, los grafismos que generan la combinación de distintos tipos de trazos, porque es aquí donde estamos aplicando ese proceso de iteración entre la visión artificial y la visión humana, podríamos decir. El objetivo de este proceso combinado es a la postre ser capaces de sistematizar y de sistematizar lo que podríamos llamar el vocabulario gráfico de Picasso, para que una vez que lo tengamos sistematizado y consolidado, para lo cual habrá que incorporar el análisis de otros cuadernos, poder entrenar un algoritmo que sea capaz de reconocer los tipos de trazos y, por tanto, anotar automáticamente el resto de la producción gráfica de Picasso a escala global. Pero independientemente de la oportunidad y conveniencia de aplicar o de entrenar este algoritmo, el hecho de detectar y de consolidar este vocabulario gráfico de Picasso ya es en sí muy importante porque aporta materiales de interés para poder profundizar, como decía antes, la dinámica interna que rige la práctica dibujística y la producción visual en general de Picasso. En ese proceso de iteración, por lo que respecta a la parte humana, es decir, la visión humana, el trabajo ha consistido en la detección de los tipos de trazos que aparecen en el cuaderno. Como parte de la metodología, hemos incorporado la emulación de la gestualidad de Picasso porque era muy importante, bajo nuestro punto de vista, incorporar la dimensión humana que está embebida en el propio acto de dibujar. Aquí vemos a María Ortiz Tello, que es una de nuestras investigadoras postdoctorales de la cátedra que, bueno, pues prácticamente ha llevado ya a cabo la clasificación de estos tipos de trazos. Hemos desarrollado un vocabulario ad hoc para poder clasificar estos trazos que sigue el modelo de un vocabulario facetado. Hemos elegido el vocabulario facetado porque creemos que, dada su flexibilidad, era el más conveniente, pero con unas cuantas categorías recombinadas en facetas, pues prácticamente podríamos comprender la diversidad de expresiones gráficas que aparecen en el cuaderno, aunque ahora lo vamos a normalizar, yo creo que finalmente con Scots. Aquí aparecen, bueno, pues algunos de los trazos, de los tipos de trazos que hemos ido detectando. Aquí algunos de los tipos de grafismos, como por ejemplo el sombrado cruzado en sus distintas variedades y expresiones formales. Y aquí tenemos uno de los dibujos ya completamente anotado con todos los tipos de trazos distintos. Y, por supuesto, sobre esto luego se agrega una capa semántica para poder correlacionar los tipos de trazos con determinadas unidades visuales, como por ejemplo aquí el puño, el pubis triangular inacabado, busto semicircular, etcétera, etcétera. Aquí estoy mostrando, claro, el dibujo anotado manualmente, pero lógicamente todo eso está registrado, codificado, indexado en el sistema de conocimiento. Bien, estos son los tipos de trazos que nosotros estamos utilizando para entrenar el algoritmo, para que luego sea capaz de reconocer estos trazos. Pero hay que tener en cuenta que nuestro sistema de clasificación ya parte de un conocimiento dado, parte de una información contextual, porque el hecho de que estemos clasificando, no sé si se verá muy bien, en tipos de manchas, tipos de contornos, tipos de sombreados, ya lleva una dimensión semántica embebida de qué es una mancha, de qué es un contorno y de qué es un sombreado. Sin embargo, desde el punto de vista de la visión artificial, de la visión por computadora, el cuaderno no es más que un conjunto de píxeles, que en función de sus características o su distribución, un algoritmo puede interpretar como los extremos de un trazo o los puntos de conexión entre trazos. De ahí que sea muy interesante esa intersección entre el modo del ver humano y el modo del ver artificial para ver qué cosas podemos detectar con el ver artificial que no podemos con el ver humano y viceversa. Por lo que respecta a la visión por computadora, lo primero que hemos hecho ha sido un preprocesado de los dibujos para poder procesarlos mejor. Le hemos quitado el rayado, le hemos quitado el color sepia y lo hemos también binarizado. Aquí lo que vemos es una captura de pantalla de uno de los sistemas que hemos desarrollado para poder trabajar mejor con los resultados de la visión artificial, de la inteligencia artificial. Y el algoritmo que estamos desarrollando ahora, que estamos aplicando ahora mismo, lo que nos permite es detectar el número de trazos, la forma de los trazos y los segmentos. La segmentación, los segmentos son unidades visuales que están conformadas por trazos interconectados entre sí. Por tanto, en el sistema podemos ver la segmentación automática de la imagen, podemos ver los tipos de segmentos y, por supuesto, podemos analizar con detalle cada uno de los tipos de segmentos, pues viendo el número de trazos, la forma de los trazos, cómo de intrincados son estos grafismos en función del número de entrecruzamientos. Y luego esta imagen que tenemos aquí, que es el esqueleto, que realmente es una simplificación de la imagen que se hace para que el procesamiento computacional sea más simple. También, realmente se ha convertido en una herramienta muy interesante para poder ver con detalle los tipos y la forma de estos trazos. Hay que tener en cuenta que no siempre funciona, porque, por ejemplo, en contextos muy intrincados como este de aquí, el algoritmo hace artefactos y no se puede distinguir bien, pero en líneas generales funciona bastante bien. Por tanto, en esta combinación entre lo que nosotros podemos detectar perceptivamente y lo que puede detectar la visión artificial es cómo estamos refinando y redefiniendo esa tarea de diseñar, de consolidar y de establecer el vocabulario gráfico de Picasso. Otras veces, el proceso de iteración consiste en la capacidad que tiene la visión artificial de modelar, de alguna manera, la manera, valga la redundancia, en que nosotros vemos y nos aproximamos a estas configuraciones visuales o formales. Porque, como ya he dicho antes, la visión tiene esa lógica categorial y reconstructiva que es inmediata, con lo cual, nosotros de una manera inmediata interpretamos lo que estamos viendo como figuras antropomorfas con los brazos levantados. Sin embargo, como antes ocurría cuando dejamos en suspenso, esa lógica categorial humana, pues, a veces, quizás más productivo que la propia reconstrucción de lo que vemos, es fijarnos en algunas de estas configuraciones formales, como, por ejemplo, este conjunto de trazos tan interesantes que utiliza Picasso para el desarrollo de las extremidades inferiores de estas figuras antropomorfas, que la visión artificial aísla y hace evidente de una manera mucho más notoria y que quizás desde la percepción humana puede pasar más desapercibida. Otras veces, el proceso de iteración se da a la inversa, es decir, es la dimensión semántica humana la que enriquece el ver artificial, como ocurre, por ejemplo, aquí. En esta parte del dibujo, como nosotros estamos viendo, el algoritmo interpreta que son segmentos independientes porque realmente son trazos desconectados entre sí. Sin embargo, la manera visual que nosotros tenemos de comprender esta imagen hace que reconstruyamos y que identifiquemos esto como una unidad de sentido, porque rápidamente nosotros lo identificamos con un sombreado, lo cual además es fundamental para el funcionamiento de la propia imagen en la dinámica figura-fondo. Y es precisamente el hecho de que nosotros identifiquemos esto como una unidad formal, como una unidad de sentido, lo que nos ha permitido identificar un tipo de grafismo que nosotros consideramos muy interesante, al que hemos dado el nombre de progresión. La progresión es un tipo de trazo, mejor dicho, es un tipo de grafismo que Picasso inicia con un tipo de trazo, pero que progresivamente y de acuerdo con la propia gestualidad de la mano de Picasso va transformando en otro tipo de trazo a la que finalmente termina con un trazo completamente diferente. Por lo tanto, es un tipo de unidad visual muy interesante porque en una misma unidad formal y de sentido estamos viendo transformaciones progresivas formales, con lo cual es un material de primera calidad para poder entender la lógica interna, digamos, el desarrollo dibujístico de Picasso y las transformaciones formales como parte de la propia lógica interna del desarrollo de los dibujos. Bien, estas progresiones están anotadas, están codificadas y se han incorporado al algoritmo para poder entrenarlo y que sea capaz también de detectar esos grafismos en otras obras y en otros conjuntos de imágenes de Picasso. Y otras veces la visión artificial lo que nos sugiere, debido a ese potencial heurístico que puede tener, pues son maneras alternativas de categorizar y de ordenar y de clasificar las configuraciones visuales y formales. Por ejemplo, podremos utilizar como unidad de ordenación o como unidad de categorización la propia segmentación de la imagen o lo que es lo mismo, el mayor o menor grado de integración que tengan estas configuraciones visuales y formales, lo que de alguna manera incluso casi casi nos permite una aproximación topológica a las configuraciones formales y visuales, porque nos permite determinar cuáles son las configuraciones formales más continuas y conexas de las más discontinuas o no conexas, o incluso podríamos utilizar los puntos de entrecruzamiento como una medida de complejidad, si asumimos que a cuanto más puntos de entrecruzamiento, pues mayor es el mayor grado de intrincación que tengan los dibujos. Ahora mismo lo que estamos haciendo es aplicando un segundo algoritmo que está especializado en el reconocimiento de características de los trazos, es una red neuronal recurrente para determinar la longitud, la forma, la curvatura, el grosor de los trazos, con lo cual vamos a clasificar los trazos también de acuerdo con esas características, primero individualmente, después con una capa semántica para poder correlacionar los trazos con estas unidades visuales y pues entrenar los algoritmos correspondientes para que sea capaz también de identificar y clasificar los trazos de acuerdo con estas características. Sé que me he pasado de esto ya a punto. No, falta un cuarto. Vale, pues entonces yo voy a abusar de la generosidad de Elena, sobre todo porque quería hablar de otro proyecto, lo voy a hacer en cuatro o cinco minutos como mucho, y lo quería mencionar porque sé que está mencionado también en la descripción de la conferencia y no me quería ir hoy sin por lo menos presentarlo y luego ya en otro momento se puede hablar con más detalle. Tiene que ver con proyectos que están aplicando redes neuronales convolucionales, que son redes neuronales entrenadas en detectar similitudes entre datos visuales, lo que se traduce en la capacidad que tienen estas redes neuronales de detectar contigüidades visivoformales entre imágenes. Y después, una vez que las imágenes están procesadas, pues se utilizan distintos algoritmos de distribución para, como su propio nombre indica, distribuir estas imágenes según su similitud visivoformal, generando pues esta especie de campo visual que adopta la forma de un mapa o de una topografía. Es, por ejemplo, el tipo de tecnología que está utilizando la Galería Nacional de Dinamarca como una forma alternativa de dar acceso a sus colecciones, en vez de la tradicional búsqueda en catálogo, despliegan las imágenes de la colección en este campo visual. Las imágenes están agrupadas de acuerdo con su mayor o menor similitud visivoformal, es decir, están clasterizadas. Quizás en esta perspectiva se puede ver mejor, bueno, pues esa continuidad visivoformal entre las imágenes, en la manera en que se distribuyen en el campo visual. Es cierto que el clúster como unidad de organización y de ordenación es una cosa nueva. Es fundamental en los estudios de redes y en la ciencia de redes. De hecho, nosotros en otros proyectos tenemos clasterizado el ecosistema expositivo español, en otro proyecto del que ya estuve aquí hablando hace algunos años. Pero la gran diferencia respecto de estos proyectos, con respecto a estos, es que aquí tenemos el claster emerge de la computación directa de datos visuales traducidos a números, mientras que aquí lo que estamos computando son metadatos, es decir, las etiquetas que utilizamos para la descripción de las obras, de los objetos y de los procesos culturales. Siguiendo esta estela, pues este año decidimos hacer un proyecto experimental con los estudiantes de posgrado en nuestro laboratorio de competencias transdisciplinares TransUMA. Es un laboratorio de innovación y de experimentación que tenemos en la Universidad de Málaga. Y lo hicimos aprovechando la reactualización, que de hecho ya Paz Fernández lo ha nombrado esta mañana, la reactualización que la exposición Genealogías del Arte, organizada entre la Fundación Juan Marc y el Museo Picasso Málaga, ha hecho del diagrama de Bar, que es fundamental para la historiografía artística, y que Alfred Bar incluye como cubierta del catálogo de Cubism and Abstract Art, que es una exposición que realiza el MoMA de Nueva York en el año 36. Pues la pregunta que nosotros nos hicimos fue, ¿cuáles serían las diferencias entre las relaciones establecidas por Alfred Bar en su diagrama, entre los distintos ismos, poéticas, autores que le incluyen, relaciones que son de carácter visivo-formal, aunque por supuesto modeladas por esa concepción teleológica que tenía Bar del devenir de las formas artísticas, y las relaciones establecidas por un dispositivo de inteligencia artificial basadas estrictamente en la computación matemática de datos visuales? Con lo cual, construimos un dataset con imágenes representativas de las poéticas, y de los ismos, y de los autores que aparecen en el diagrama de Bar, los procesamos con una red neuronal convolucional, Inception, de ahí el título del proyecto, Bar and Inception CNN, es decir, para hacer esa, evidente, digamos, esa confrontación entre Bar y la red neuronal, y pues desplegamos este campo visual que es el que está a la izquierda de la diapositiva. Ahora, la primera diferencia, y tengo que decir que este ejercicio interpretativo, de que voy a decir tres líneas solamente para poder terminar más o menos a tiempo, emerge de las discusiones y de los debates que tuvimos con los estudiantes de posgrado, con lo cual fue realmente una experiencia muy significativa. La primera diferencia que observamos es que aquí las categorías de clasificación del diagrama de Bar han desaparecido completamente, es decir, el diagrama de Bar todavía se articula en torno a una serie de categorías de clasificación, de hecho, los nodos de su diagrama son estos bloques monolíticos que compendian la producción artístico-visual en grandes conjuntos según las categorías de clasificación establecidas por la historiografía, por la teoría del arte, por la crítica, etcétera, y además cada bloque monolítico está de alguna manera anclado a un espacio geopolítico determinado y a un rango cronológico también definido. Por tanto, en la base del diagrama de Bar se encuentra ese régimen cronotrópico que es característico de la historia del arte, lo ha sido durante mucho tiempo y que sigue siendo prevalente en la manera en la que categorizamos y ordenamos el patrimonio cultural que entiende el espacio como una rejilla geopolítica y el tiempo como un devenir cronológico en sucesión lineal, que por otra parte es lo que permite hablar de genealogías, digamos, en este caso. Sin embargo, todo esto ha desaparecido en el campo visual. Aquí lo único que tenemos son imágenes distribuidas según su mayor o menor similitud visivo formal, clasterizadas, como aparece, digamos, en la parte izquierda de la diapositiva. Aquí podemos hacer un pequeñito más de zoom para ver cómo se agrupan estas imágenes. No sé si ven esa interesante transición progresiva que aparece en el centro de la pantalla, una transición formal progresiva muy interesante. Y, por tanto, este tipo de configuraciones lo que propenden es a una interpretación de esta configuración visual más en términos de conexiones visuales entre las imágenes, pero conexiones visuales de carácter multidireccional y abierto. Es decir, no conexiones visuales indexicales como las que encontramos el diagrama de VAR donde las flechas apuntan a una dirección determinada. No obstante, la morfología del campo visual tampoco difiere demasiado de la concepción subyacente al diagrama de VAR, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta que, como hemos dicho antes, VAR está basando sus relaciones y sus conexiones en criterios visivo-formales, con lo cual también nos dice que el algoritmo no se ha vuelto completamente loco. Por tanto, el campo visual se organiza a partir de tres grandes agrupaciones de imágenes, a izquierda y derecha de una agrupación central. La parte de arriba son agrupaciones de imágenes, de objetos tridimensionales, de esculturas. Eso tiene que ver con la lógica de funcionamiento de la red neuronal, en la que ahora no me voy a detener. Por tanto, la parte, esta agrupación de la derecha es la que aglutina las imágenes de un marcado carácter geométrico, con lo cual de alguna manera se correspondería con la parte derecha del diagrama de VAR que conduce al arte abstracto geométrico. La parte izquierda de la imagen, estas agrupaciones de imágenes son las obras figurativas y no figurativas, pero no geométricas, es decir, más orgánicas, expresionistas, etcétera. Con lo cual, de alguna manera, se correspondería con la parte izquierda del diagrama de VAR que nos conduce al arte abstracto no geométrico y en el centro significativamente se encuentran las obras del cubismo, lo que de alguna manera también se relaciona con ese papel central que, de hecho, ya decía Paz Fernández esta mañana en su presentación y que tiene el cubismo en el diagrama de VAR. Y, igualmente, las obras del cubismo aparecen clasterizadas, lo que a grandes rasgos podemos interpretar como el cubismo analítico y el cubismo sintético. ¿Dónde está la diferencia fundamental? Pues cuando nos damos cuenta que algunos de los bloques monolíticos del diagrama de VAR han experimentado un proceso de dispersión por todo el campo visual. Y lo podemos ver porque en nuestro sistema podemos seleccionar las categorías de clasificación del diagrama de VAR y es lo que ocurre, por ejemplo, con el surrealismo, donde las imágenes aparecen distribuidas por todo el campo visual y lo que ocurre también con el orfismo. El orfismo es muy interesante, además, porque en el diagrama de VAR tiene un desarrollo muy reducido, es decir, aparece como una experiencia derivada del cubismo y ahí se agota y ya está. Sin embargo, esta distribución en el campo visual ayuda a complejizar las lecturas sobre el orfismo al verlo distribuido y en conexión con otros componentes visuales dentro de lo que podríamos llamar la iconosfera de la cultura artística. Por tanto, una de las consecuencias, una de las muchas que hay que sacar, pero bueno, para detenerme en una sola, una de las consecuencias es algo que ya sabíamos, es las limitaciones de estas categorías de clasificación para dar cuenta de la complejidad que caracteriza la iconosfera de la cultura artística. Esto ya lo sabíamos, este tipo de visualizaciones lo hace o lo pone de una manera mucho más evidente, pero además tenemos herramientas y tenemos materiales para proponer otras formas de ordenación y de organización visual que nos permitan abundar y que nos permitan profundizar en lecturas más complejas de cómo se constituye el campo y la iconosfera visual de la producción cultural. Por tanto, estas configuraciones, estos proyectos, estas organizaciones maquínicas, lo que provocan o lo que producen es una reorganización del campo visual de carácter relacional, conectivo o asociativo y también de carácter topológico-morfológico. Me interesa especialmente la cuestión de lo topológico-morfológico porque implica una desviación importante respecto de las lógicas clasificatorias clásicas y tradicionales, porque aquí el problema de cómo organizamos y cómo categorizamos la producción artístico-visual ya no es un problema de construcción de sistemas de clasificación, de taxonomías, de vocabularios, es un problema de distribución de elementos en un espacio que configura una determinada morfología. Por tanto, a la postre es esa morfología, es los conceptos que utilizamos para explicar, para interpretar las configuraciones visuales, que muchos de ellos son conceptos topológicos, y las estructuras espaciales y formales que emanan de datos matemáticamente computados, lo que a la postre se convierte en el principio de ordenación y de categorización de la producción artístico-visual. Y con eso yo voy a terminar, Elena. Por supuesto, el paradigma, ni el paradigma relacional, ni el paradigma topológico-morfológico son nuevos en el campo de la historia del arte, ni de los estudios visuales. El primero que se nos viene a la cabeza es Adi Barbur, con sus paneles explícitamente citado en estos proyectos, pero el paradigma relacional forma parte de la tradición intelectual de la historia del arte. Lo encontramos en Barbur, lo encontramos en Casir, lo encontramos en Combris, lo encontramos en Malrox, lo encontramos en Kubler, que de hecho propone una manera o una forma de aproximación topológica para entender el desarrollo de las formas a lo largo del tiempo. Nosotros lo hemos aplicado en el análisis, en nuestra forma de aproximación al álbum, y por supuesto las instituciones culturales también están proponiendo ahora nuevas maneras más relacionales de acceso a sus colecciones. Pero hay diferencias sustantivas sobre las que tenemos que pensar. Y esas diferencias sustantivas tienen que ver con la computación matemática y tienen que ver con cómo se configuran estos espacios. Este espacio, aunque nosotros lo veamos en formato bidimensional, porque de hecho se ha aplicado un algoritmo de reducción de dimensionalidad para hacerlo inteligible a la cognición humana, que solamente puede pensar de momento en las tres dimensiones de la geometría euclidea, no es el formato bidimensional ni del diagrama de Barbur, ni de los paneles de Barbur. Esto es un espacio vectorial matemático, hecho de información numérica, donde las imágenes en cuanto que entidades de información numérica son también vectores matemáticos que se distribuyen en un espacio de alta dimensión en función de la computación matemática. Hacerse una idea de que es un espacio de alta dimensión es muy complicado, porque es un concepto contraintuitivo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en las tres dimensiones de la geometría euclidea, pero podemos pensar en eso, un espacio informacional de múltiples características y variables traducidas a números que se proyectan en múltiples dimensiones incalculables para la cognición humana y que se proyectan en múltiples direccionalidades. Por tanto, lo que esta topología o que esta morfología o topografía hace evidente o hace visible es lo que podríamos llamar la instanciación de un espacio topológico en el sentido geométrico-matemático del término. No es la topología como metáfora ni es la topología como manera de aproximación epistemológica para comprender la realidad visual. Podríamos decir que es la topología en sentido ontológico. Es un espacio topológico-matemático y por tanto creo que aquí se abre un espacio también muy interesante para pensar cómo ordenar, cómo categorizar fenómenos que son intrínsecamente complejos, es decir, que se proyectan en múltiples direccionalidades, que tienen muchas dimensiones, que son transformativos, no con las categorías, las lógicas clásicas con esta función delimitadora, sino pues acudiendo al paradigma geométrico-matemático de la topología, que de hecho la topología es una geometría de la complejidad. Bien, tenía muchas más cosas para contar hoy, muchas más, muchas más, pero con esto es suficiente. Creo que finalmente la conclusión es que el reto al que nos confrontan estos proyectos es la necesidad de pensar nuevos sistemas categoriales que abran, que hagan factible, que hagan viable nuevas posibilidades de ordenación, que nos permitan una aproximación más compleja a la configuración de la producción artístico-visual, de esa iconosfera de la cultura artística, utilizando el potencial heurístico que tienen estas configuraciones, podríamos decir, maquínicas y siempre en eje de continuidad con la tradición intelectual, de la historia del arte, de la teoría del arte y de la teoría de la cultura en general. Muchísimas gracias. Aplausos Gracias, Nuria. Como siempre, muy interesante las ponencias. No sé, estaba mirando. No veo ninguna pregunta. No sé si había… A ver, en el correo… A ver, vamos a ver. Por ahora no hay ninguna pregunta que nos hayan mandado. No sé si vosotros tenéis alguna pregunta o comentario para las ponencias de esta tarde de Nuria y Teresa. O, Teresa y Nuria, si vosotros queréis comentar algo al respecto. Bueno, yo… ¿Puedo? Sí, sí. Ya no sé si se oye con la mascarilla. Si tiene una pregunta para Teresa. Teresa, el servicio que prestáis a los investigadores se hace… Perdona, un poco. Digo, así… Sí, sí. Se oye bien. Sí, sobre todo la gente que está afuera por streaming para que puedan seguirnos bien. Sí, el servicio que prestáis a los investigadores es desde la biblioteca. Es decir, por ejemplo, un grupo de investigación llega y dice necesito una base de datos para el proyecto y se la configuráis. ¡Ostras! Es una maravilla. Así es. Hombre, no es así, no somos prestigitadores. O sea, no hacemos así, pum, base de datos. Pero normalmente decimos, vale, bien, vamos a empezar a trabajar, nos sentamos, hacemos esta aclaración de qué es lo que se quiere y dentro de lo que se quiere empujamos hacia lo que se puede. Eso está muy bien. Porque también, bueno, pues hay muchas veces que no cubrimos el 100% de lo que se solicita, pero sí el 80%, ¿no? O sea, que sobre todo, si queremos la respuesta a todos, lo que no podemos es llegar al 100% de todo. Entonces, digamos que llegamos a un mínimo común denominador que normalmente es suficiente. Pero es muy importante tener ese colchón en la propia universidad. Claro. Porque muchas veces hay investigadores que se ven locos y sobre todo si no tienen formación específica. Claro, claro. Porque aparte de ayudarles, damos una cosa que es importante también. O sea, con mucha frecuencia estos proyectos se hacen para durante la vida de financiación del proyecto y cuando muere esa financiación muere el proyecto. Y entonces, sí que nosotros exigimos una vocación de permanencia, pero a cambio sí que damos, por ejemplo, toda la infraestructura. Es decir, ellos no tienen que montar nada, ni un servidor, ni una base de datos, ni nada de nada. Eso lo damos nosotros. Pero sí pedimos un poco el compromiso de, bueno, de que una vez acabado y presentado el proyecto haya una cierta continuidad o siga siendo un tema de interés. Es que eso es fundamental. ¿Y, Teresa, habéis hecho seguimiento de, por ejemplo, los proyectos, como tú comentas, que es… Pues mira, ayer yo no pude estar porque estaba viajando, pero se hizo una reunión con la gente del Instituto de Estudios de Género, precisamente, como una intervención para ver si conseguíamos que actualizara más la información. Porque, bueno, pues es lo típico. Han perdido financiación, con lo cual han perdido becario, no tenían quien rellenar, no sé qué. Pero, bueno, les pusimos encima de la mesa. Esto tiene muchísimo más uso del que creéis. Ha tenido 6.000 accesos en el último año. Creemos que merece la pena cuidarlo. Os podemos ayudar aquí y aquí, pero esto es tarea vuestra. Si no queréis esto, pues lo vamos a modificar para que no quede obsoleto lo más antiguo. En fin, ese tipo de cosas. Pero sí, sí, si hacemos alguna intervención de continuación. Sí, sí que os implicáis en el seguimiento del proyecto. Claro, claro, claro. Aunque insisto en que la gestión del contenido es suyo. Nosotros somos asesores. O sea, lo que hacemos es ayudarles a encontrar la solución dentro de las posibilidades que lo podemos ofrecer. Y luego, pues, a ayudarles a pensar las cosas, ¿no? Porque ellos pueden tener una idea. Muchos vienen ya con ideas muy, muy detalladas. Pero muy alambicadas. Porque, claro, no es su business. Que es lo que yo le intento explicar. No, no te preocupes. Esto que nos has planteado es muy complicado. Si lo haces de esta manera o de otra es más sencilla. Pues porque hay algunos que se lo trabajan muchísimo. Te traen una base de datos en Access previa para decirte esto es lo que yo quiero. Y entonces le dices, no, no, afortunadamente la tecnología ha evolucionado. Tranquilo, esto es mucho más fácil. Ya, Accid, no me va a volver. Tú dime qué es lo que quieres recuperar. Qué crees que es esencial. Y a partir de ahí yo te voy a aconsejar que uses o no uses vocabulares controlados. Que hagas esto o lo otro. Ese tipo de cosas. Y, Nuria, tú, por ejemplo, en todos los proyectos que estáis, como la vez anterior que vinisteis, que estáis desarrollando, en los que estás investigando, ¿ves también, a lo mejor, el apoyo bien en tu universidad o en tipo lo que comenta Teresa? ¿Por qué me haces esa pregunta tan comprometida? No, yo no me refiero a tu universidad, ¿eh? Mi universidad lo tiene súper bien. No, en serio, sí. No, es decir, no existe esta unidad de apoyo que para mí es fundamental. Es fundamental y, además, es que es casi como una casa de urgencia, ¿no? Tengo que hacer esto y a quién primeramente voy, pues a un centro que está especializado y que me puedo ayudar. Y además sé que está ahí y me puedo ayudar. Eso es fundamental y, además, porque implica que los investigadores se van a lanzar a proyectos cada vez más complejos, porque saben que tienen un soporte institucional detrás, que muchas veces dicen, ¿y ahora quién le encargo yo esto? Hay un problema fundamental en humanidades digitales y esa idea de que, bueno, yo voy a hacer una base de datos, contrato a una empresa, me hace la base de datos, yo se la pago, me la da y ¿ahora qué hago con la base de datos? No. Lo que estoy dando, Teresa, es decir, esto es un proceso de intercomunicación y de trabajo colaborativo. Donde el humanista viene con sus cuestiones intelectuales muy complejas y luego está el experto y de, pues mira, tan complejo, no sé, lo podemos simplificar y lo podemos hacer de esta manera. E igualmente, es decir, las ideas complejas que aporta el humanista sirven para que al experto en ciencia de la computación o al experto en inteligencia artificial, de pronto se logran nuevos desarrollos o nuevas aplicaciones que puedan tener estos sistemas tecnológicos. Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo lo que pasa es que la Universidad de Malaga tiene la suerte siempre de colaborar con grupos de investigación, de la escuela de informática, de ingeniería de telecomunicaciones y en ese proceso de colaboración hemos funcionado siempre y seguimos funcionando. Pero yo me acuerdo hace mucho, mucho tiempo, cuando era más chica y yo iba a… tenía otra perspectiva. Entonces, yo iba a hablar con José Aldana, que era, pues, mi colega de ciencias de la computación y decía, José, vamos a hacer esto, vamos a hablar otro, vamos a hablar, y él venía y me calmaba y decía, bueno, vamos a ver. Y todo esto a ti, ¿para qué te sirve? Esto a ti te va a producir un conocimiento interesante porque hacerse se puede hacer. Otra cosa es el coste. Es decir, coste en trabajo y en recursos, pero hacerse se puede hacer porque, decía, en computación todo es posible. Pero esto a ti realmente te va a aportar… Y luego tú lo pensas y dices, pues, es verdad, pues, tampoco esto tiene tanto interés, pero que una cosa a lo mejor es, vale, vale la pena centrarse en esta otra cuestión, que con estas tecnologías voy a hacer un conocimiento que de otra manera no puedo, ¿no? Entonces, es de la comunicación, por tanto, estas unidades son fundamentales. Claro, mucha gente me pregunta, bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que tenéis perfiles profesionales distintos en la biblioteca y tal y cual. Pues, no, somos todos bibliotecarios. Lo que pasa es que, pues, hay muchas cosas, o sea, las bibliotecas han cambiado radicalmente y afortunadamente para todos, porque a mí antes me parecía mucho más aburrido. Quiero decir, durante muchísimos años en las bibliotecas lo que se ha hecho es proceso, se ha catalogado. Y el mismo libro se catalogaba en 18.000 bibliotecas iguales, ¿no? En concreto, los fondos bibliográficos que hay en las bibliotecas universitarias son muy similares y en cada biblioteca universitaria se catalogaba, ¿no? Afortunadamente, todo esto, la interoperabilidad, el desarrollo de la tecnología ha hecho que no sea necesario y que normalmente tú, pues, te bajas un registro y simplemente registras el ejemplar. Claro, todo esto ha hecho que ese, eso, y entre que compramos cada vez menos, eso también es verdad, porque se compra menos libro, pues, lo que tienes es un ejército de gente muy preparada, que conoce muy bien las fuentes de información y que, además, al menos en el caso de mi equipo, tiene muchas ganas de aprender cosas nuevas y de meterse en nuevas tareas, que es absolutamente ideal para enfocar todas estas cosas, ¿no? O sea, mi gente, mi equipo está trabajando mano a mano con todos estos equipos de investigación y están aprendiendo mucho los unos de los otros y yo creo que para los bibliotecarios es un trabajo muchísimo más satisfactorio, porque ven exactamente qué es lo que aportan y pueden aportar mucho. Y es verdad que, a su vez, el acercamiento intelectual del propio investigador nos genera o nos propone diferentes retos a los que buscar solución y eso también nos ayuda, bueno, pues, a reinventarnos a nosotros mismos. Y yo creo que eso es estupendo. Desde luego. Exige ser flexible, eso es verdad. Pero, bueno, yo creo, vamos, no sé, pero estoy convencida que si le preguntas a la gente de mi equipo, prefiere mucho más trabajar ahora que lo que se hacía antes. Sí, sin lugar a la misma. Gracias. 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 Gracias.